Bueno, este es el objeto más preciado que tengo en mi vida entera. No voy a tener otro objeto más preciado que esto tampoco. Este me lo dio mi mamá en plena gira de Soy Luna, ¿de acuerdo? Estábamos en México, en el camarín del Auditorio Nacional. Y me dio la cadenita. Esta cadenita es de mi hermana. Es un angelito que nos cuida desde el cielo y la tengo siempre, siempre conmigo porque sé que me protege y sé que está presente y la siento mucho. Y siempre la tengo conmigo. Tengo un pánico a perder esto que me muero. De hecho, la tengo en una bolsita y la tengo en la cartera. La voy moviendo de cartera cada vez que me voy poniendo una diferente y la tengo conmigo siempre. No la voy a perder, jamás.